Nuestros vecinos con discapacidad, adultos mayores y niños tienen que cruzar por aquí de una u otra forma, arriesgando su vida para poder atenderse en el Hospital San José. ¡Pero tranquilo! Porque eso quedará en el pasado gracias a que nuestro alcalde, Pedro Espadaro, presentó el proyecto del nuevo Puente Peatonal en Carmen de la Legua. Puente que permitirá que nuestros vecinos circulen de forma rápida y segura, con ascensores, iluminación LED y serenazgo permanente. Así que le decimos adiós a tantos años de olvido, pues ahora sí nuestras autoridades se preocupan por los vecinos, porque con más obras en este nuevo Callao, ¡progresamos todos!